Hola, muy buenas. Mi nombre es Rodrigo Montmartín, soy ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Yo soy de aquí, de esta ciudad, y tras dedicarme diez años al mundo de los proyectos, más específicamente de las estructuras e infraestructuras portuarias, decidí dar el salto a la administración pública presentándome a las oposiciones al cuerpo de ingenieros de caminos, canales y puertos del Estado, del que a día de hoy soy miembro. Actualmente desempeño el puesto de técnico superior dentro de la Subdirección General de Proyectos de la Dirección General de Carreteras. Y lo que me ha llevado, en primer lugar, a presentarme estas oposiciones y, en segundo lugar, ya a desempeñar las funciones del puesto que ostento actualmente, son, en primer lugar, una vocación de servicio público que yo creo que todos los que nos presentamos debemos tener, la satisfacción o lo gratificante que resulta el trabajar no por el beneficio particular de una persona o de un grupo empresarial, sino por el beneficio de todos nosotros, incluidos nosotros mismos. Y, en segundo lugar, y por qué no decirlo, porque los que nos dedicamos, sobre todo, a sectores relacionados con la construcción, cuando nos presentamos estas oposiciones lo que buscamos es cierta estabilidad o permanencia en nuestro puesto de trabajo y que no dependa tanto de la volatilidad del sector, como, por ejemplo, ocurre actualmente. Yo, desde aquí, os animo a todos vosotros, mis compañeros, los grados en Ingeniería Civil por la parte de Ingenieros de Obras Públicas y los Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que os presentéis, si os ha convencido o os parece una opción apetecible el trabajar para la Administración Pública. Y creo que es un momento propicio y idóneo por el gran número de plazas. Y, desde aquí, os mando todo el ánimo y la fuerza y os digo que necesitamos manos, así que adelante con ello.